Hola, un día como hoy, un 23 de julio de 1928, nace la astrónoma estadounidense Vera Rubin. Famosa por darnos pistas respecto de un tipo de material que todavía no sabemos bien qué es lo que es y que sabemos que inunde el universo. Nos dio una de las primeras observaciones indirectas respecto de la existencia de la materia oscura. Así que ahora vamos a conversar un poquito sobre esto. Corría la década de 1970 y en astronomía existía una gran controversia. Los astrónomos de la época no lograban entender a cabalidad el movimiento de las estrellas dentro de las galaxias espirales. No se movían como esperábamos que lo hicieran, tenían un comportamiento extraño. Pensemos un poco en una galaxia espiral, como la nuestra, la Vía Láctea. Una galaxia, con el conocimiento de la época, puede ser pensado como un conjunto de estrellas y gas que orbitan todos en torno a un centro, siguiendo movimientos relativamente bien definidos y todos ellos dominados por la gravedad. Al igual que cómo se mueven los planetas en torno al Sol, uno podría describir el movimiento de las estrellas en torno al centro de una galaxia en función de las leyes de la gravedad y el movimiento. Si tomamos como ejemplo nuestro sistema solar, los planetas giran en torno al Sol y la velocidad a la cual se mueven depende de la distancia a la cual están. En este caso, Mercurio se mueve mucho más rápido de lo que lo hace Neptuno. Es decir, la velocidad con la que se mueven los objetos disminuye a medida que nos alejamos del objeto que los hace mover. Lo interesante es que hacer el ejercicio de analizar la velocidad con la cual se mueven las estrellas en torno al centro de una galaxia, ver a Rubin y su equipo encontraron algo inesperado. Las estrellas, en vez de moverse más lento a medida que se alejaban del centro de la galaxia, se movían tanto o más rápido que algunas de las estrellas ubicadas en las zonas centrales. Eso era muy raro. El problema de esta observación es que si uno calcula la cantidad de masa de una galaxia, contando las estrellas y el gas que la componen, no es suficiente para poder sostener el movimiento de estas estrellas que están ubicadas en las zonas alejadas del centro galáctico. Si no hay suficiente masa para poder sostener el movimiento de estas estrellas que se mueven muy rápido, la galaxia debería desarmarse. Es igual que si nosotros amarráramos una piedra a un hilo y le damos vuelta. Si la velocidad de la piedra es mucho más alta que la fuerza que la sostiene, en este caso la del hilo, la piedra tiende a salir disparada en todas direcciones. Sin embargo, nosotros no vemos eso en las galaxias. Las estrellas no salen disparadas en todas direcciones. La galaxia mantiene su forma y se sigue moviendo de la forma en la cual el equipo de Vera Rubin lo observó. Esta observación no fue hecha en una ni en dos galaxias, sino que el conjunto de galaxias espirales que fue observado, todas ellas tenían las mismas características. Las velocidades de las estrellas no lograban responder a la cantidad de materia que componía la galaxia. Si las leyes de la física son las mismas en todo el universo, que es parte de lo que uno cree, algo no estaba bien, algo no estábamos considerando. Y es así como aparece entonces la idea de que existe una materia invisible que no estamos considerando. Empezamos a pensar en la materia oscura. Con el pasar de los años se ha encontrado mucha más evidencia de que esta materia extraña realmente existe, que la materia oscura está ahí, pero que no la podemos ver. Nosotros, si pensamos en la luz, cuando la luz se encuentra con la materia, interactúa de distintas formas. Se puede reflejar, se puede refractar, reflejar, traspasar distintos materiales. Sin embargo, la materia oscura no interaccionaría con esta. Sería completamente transparente. Ni siquiera se enteraría que le está pasando luz. Sin embargo, la materia oscura sí cumpliría con una característica muy particular. Y es que sigue siendo materia. Y por lo tanto podemos sentir su efecto gravitacional. No sabemos aún si sería muy similar o distinta a la materia que nosotros conocemos, pero sí que al parecer cumple las leyes de la gravitación. Podemos sentirla gravitacionalmente, a pesar que no la podamos ver. Es tanto el efecto gravitacional que tiene la materia oscura, que rige el movimiento de las estrellas dentro de una galaxia, pero también el movimiento de grupos completos de galaxias. No los podemos entender sin incluir ahí la materia oscura. De hecho, si tomáramos nosotros toda la materia del universo, la materia oscura sería cinco veces más abundante que la materia que nos forma y que nosotros logramos ver y conocer a partir de la luz. En su momento, los descubrimientos de Vera Rubin fueron muy controversiales, porque efectivamente planteaba la existencia de algo que es muy extraño, que está ahí pero no logras ver, que está ahí pero no logras de ninguna forma extraer información de ella, más que por los efectos que producen otro objeto. Sin embargo, los estudios hechos por ella y su equipo fueron muy importantes para poder efectivamente empezar a entender al menos algunos aspectos relacionados con estos objetos, junto con descubrimientos también previos, hechos en la década del 30, que ya daban indicios de la existencia de la materia oscura. Ya para terminar, te comento que el nombre de Vera Rubin lo vas a estar escuchando bastante seguido en nuestro país. Se está construyendo un telescopio ubicado en la región de Coquimbo, que se llama LSST, pero hace poco se le decidió cambiar el nombre a este proyecto y ahora va a ser el Observatorio Vera Rubin. Es un proyecto sumamente interesante, que lo que nos va a permitir es observar nuestro cielo de una forma en la cual no estábamos acostumbrados hasta el momento. Vamos a poder añadirle tiempo a nuestras imágenes astronómicas. Su diseño permite poder cada cuatro días tomar una imagen completa del cielo por muchos días consecutivos. Por lo tanto, vamos a poder hacer animaciones del cielo y empezar a detectar cosas que hasta el momento no habíamos encontrado. Eso es todo por hoy. Te invito a que continúes con nosotros en MIMO en Casa. Nos vemos.